Hola hola True Seekers True Seekers Hoy es un día especial La cual por aquí ya empezó la primavera Todo mágico y vaina Vamos a respirar A elevar la frecuencia Que estamos haciendo también elevando la vibración Buenísima Y elevando la energía True Seekers Absorber esa prana Absorber esa prana Este Incrementar toda esa La espiritualidad La energía Incrementar la salud Tanto físico Mental Este Continúa siendo lo que somos Continuando Dándonos cuenta de quienes somos en realidad ¿Verdad? Teniendo eso en mente Para poder salir de Del Matrix Muy importante True Seekers Bueno True Seekers Este Que vengo bueno también Un día especial bueno porque o sea También viniendo a la primavera Este todo lo que es Todo lo que antes era Este puro hielo Y frío Bueno y ahora está pensando con el calorcito Con las plantas están empezando a manifestarse A mostrar su Su maravilla sus colores Este Sus frutos Los pájaros No hay ningún otro lugar que yo quisiera estar Que con los pájaros Las plantas Las hojas ¿Verdad? Una belleza En la naturaleza profunda True Seekers Hoy el día de hoy Queremos hablar Bueno yo quiero hablar de Lo que es El que uno tenemos Como deber Bueno tenemos el poder Nosotros tenemos el poder True Seekers Como herramienta De poder Parar eso Que no nos fortalece Eso que no Que no Que no Funciona con nosotros ¿Verdad? Este Creo que yo quiero decir con esto Eh Cosas Que Nosotros Que mucha gente Que está haciendo allá afuera Mucha gente que Este Hace lo que odia Hace lo que Lo que no quiere hacer Lo que detesta ¿Verdad? Este Tienes el poder de decir Hasta que llegó la cosa Aquí es cuando termina la cosa Y empiezas a hacer el cambio Después de eso Para algo que Concuerde contigo Con algo que Funcione contigo Algo que trabajes contigo ¿Verdad? Ok La idea es Viene siendo que Uno hace Lo que debe de hacer ¿Verdad? Para atraer Este Lo Lo importante Para atraer Lo deseado ¿Verdad? Que es lo que quiero decir con esto Que Para nosotros atraer Lo que nosotros queremos Lo que nosotros deseamos Tenemos que ser mejores Nosotros Nosotros nunca vamos a Atraer Lo que queremos Sino Lo que Concuerde Con nosotros Lo que funcione Con nosotros Que sea compatible ¿Verdad? ¿Verdad? Muy importante eso True Seekers Que quiero decir con esto Que bueno O sea Todos tenemos Esa oportunidad Tienes esa oportunidad De seguir avanzando De crear ese mundo Que tu tanto deseas Que tu tanto buscas De crear Y eso es paso a paso O sea No es que todo viene así De un De un solo Pero Paso a paso Vienen las cosas Que Que estas deseando ¿Verdad? Que Ese futuro Que estas creando Ese futuro Que tu quieres Este A ese futuro Al que quieres llegar Ah ¿Verdad? Y La base de todo es Básicamente O sea El paso a paso Y tener paciencia ¿Ok? Y el trabajar desde ahorita Porque Que Que es lo que pasa El tratar de ver el futuro Ponlo así El tratar de ver el futuro Imagínate el futuro Teniendo una bota en la cara Por el resto de la vida ¿Ok? El futuro se crea Es Haciendo La base Ahorita Para que Tu Persona Futura Sea Agradecida Este agradecido contigo Eso es muy grande Truth Seekers Porque Que es lo que pasa Uno trabaja Con esa energía De ahorita Más adelante Podrás tener Los frutos De lo que De lo que Has trabajado Desde ahorita Porque lo que vengo diciendo Con esto Porque Una Por ejemplo Una persona ¿Verdad? Planta Hace una plantación ¿Ok? Y una semilla No crece De un día De un día a otro ¿Ok? No empieza a hacer frutos De un día a otro Toma tiempo ¿Verdad? Entonces Es lo mismo Es lo mismo Con las inversiones Es lo mismo Con Crear Un futuro Deseado Truth Seekers Y bueno Este Trabajando desde ahora Como les vengo diciendo Como les vengo diciendo Eso Les va a beneficiar De un futuro Y haciendo Algo que no Con lo que Que no funcione contigo Algo que no Algo que no Algo que no te ayude ¿Verdad? No No es lo que Nunca te va a llevar A un A un resultado Deseado ¿Ok? Truth Seekers La única forma De llegar Al futuro deseado ¿Verdad? Es primero Decir Decir estas palabras mágicas Hasta aquí llegó la cosa Hasta aquí llegó Esto 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 no funciona De aquí no funciona A partir de ahora Bueno vamos a hacer ese cambio Y ya poco a poco Eso Eso que Que quieres Eso que quieres cambiar Va cambiando Poco a poco Eso es Son hechizos Uno se echa su hechizos ¿Verdad? Echa este hecho hechizos Tu vainas ¿Verdad? Algo Si algo no te funciona Dios dice No, no no Hasta aquí llego Vamos a parar esa vaina ¿Verdad? Hasta aquí llegó la cosa Aquí es cuando termina Aquí es el fin ¿Verdad? Estas marcando tu pauta El pauta de una lo sabe Ja 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 Aquí marcas tu fin Marcas tu fin de cualquier cosa Que no te beneficie y poco a poco eso se va programando se va reprogramando se va se va creando esa clave que eso se va a manifestar que te va a decir que oye mira esta es tu oportunidad tú quieres hacerse cambio mira que está aquí está esto verdad poco a poco eso va eso va saliendo floreciendo como una flor ok plantando una semilla grandísima con decir con decir no decirle no a lo que no te beneficie porque si tú le dices tú te dices no a ti mismo con decirle si a ellos con decirle si algo que no a lo que no 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 te ayuda no te beneficia te estás clausurando tú mismo verdad entonces tienes que decir no a lo que no te no te ayuda a lo que no te beneficia porque así te estás diciendo si a ti mismo si a ti misma verdad te estás diciendo si al futuro te está diciendo si al buen cambio si a la salud recomiendo el reto de la semana vegana en base a planta que fuertes otros chicos siempre con un cambio bueno porque que lo que vengo diciendo parezco un disco rayado verdad la riqueza no viene de afuera para adentro sino al revés lo deseado viene con siendo siendo mejor uno mismo tú mismo siendo mejor eres mejor contigo mismo contigo misma y las cosas empiezan a cambiar lo deseado empieza a florecer lo lo que trabaja contigo empieza a manifestarse empiezas a ser mejor persona las cosas empiezan a funcionar tal cual todo lo que es lo que está alrededor suyo lo que está alrededor tuyo empieza a manifestarse empieza a acomodarse tal cual para para que sea compatible con con el aura que cargas con con tu ser interno verdad conocer tu ser superior eso clarifica muchísimas cosas ayuda como no tienes idea tus hijos y la gloria porque uno tratando de uno también tratando de seguir a dios verdad despertando a otros hermanos y hermanas en este mundo tratando de hacerlos despertar de este matrix porque todo esto es un matrix una simulación en la jungla de concreto todo eso es actuación yo que te lo digo tú citos aquí 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 no hay wifi y muchísimo menos de esa wifi de la 5g verdad que porque que lo que pasa es así cogemos lo que produce es radiación y la radiación y eso es radiación de de pulsiones mínimas que a igual forma afecta el cuerpo tal cual afecta los metales mínimos que tenemos en el cuerpo no queremos eso no queremos eso true seekers ahí salimos salimos a la a la naturaleza y hay muchísima mejor conexión true seekers nosotros vivimos en un mundo tan falso que la verdad en realidad en la actualidad da miedo true seekers y ya 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 yo he vivido muchísima parte de eso y voy a continuar viviendo ahorita mi misión bueno está ahí pues aclarando a cada quien dejarlo dejarlos ustedes dándoles un tique a ustedes para que conozcan a dios tal cual en primera fila en primera fila en primera asiento VIP true seekers jajaja el pato no lo sabe bueno y que es lo que vienen diciendo con esto estando más cerca de dios como tal nos liberará nos liberará nos liberará de todo mal les quitará todos los pecados borrará todos esos pecados que que lo mantienen a uno estancado nos liberan a uno de del miedo nos permite pensar con amor estando libres es trabajar en base al amor y no al miedo true seekers y ahorita yo estoy todavía dando mis señales este al más alto al universo a dios mismo a que me quite los pecados a que me quite los pecados ser libre que me llene de su fuego divino y continuar siendo libre continuar siendo bendecido true seekers no hay nada mejor que estar reunido con su familia yo que le digo aquellos ermitaños allá afuera ¿sí? ahí está tu familia no lo dejes y mantenerlo consciente pues yo sí estoy muy claro en esta era hay muchísimos ermitaños allá afuera El pato de una lo sabe Se ve para todos lados Bueno, true seekers Aquí les tengo el libro Un libro que yo escribí Personalmente para ustedes Y ahí va a estar por ahora Les voy a dejar un link Para poder accederlo Está en mi Facebook Me pueden ver en el Facebook Como NeoesteinGenovoa También me pueden ver En YouTube Como True Seekers ¿Verdad? Este Y bueno Espero les haya gustado Y Tenen like Compartan el video Si apoyas Apoyas la verdad Eres luchador Luchadores De la libertad Ayudas muchísima gente Con amor Y paz Aquí está Yo les marco el video Tal cual Les dejo el link Estamos aquí para liberarnos Este Estoy aquí para liberarlos Ustedes hermanos y hermanas Que se den cuenta Que ustedes son Reyes y reinas Dioses Y diosas En amnesia Empezar a actuar Tal cual Como tal Si este mundo No te encaja Te está dando Muchos problemas Si la gente Con la que estás Te está dando Muchos problemas Recuerda que Estás aquí Para crear un mundo En el cual Tú puedas Encajar Ok Y otra Y rapidito Tú no estás Loco Ni loca Ustedes no están Loco Ustedes se están Dando cuenta De que este mundo Está cambiando Truth seekers Ustedes no están Locos Ustedes están Empezando a dar Darse cuenta De que este mundo Está empezando A cambiar Está colapsando Sobre todo En los países Primer mundista Entre otros Están dando A colapsar Porque Que es lo que pasa La economía Tal cual Está sobrecargada De intereses Tan altos Y ficticios Que ya están Están pagando Están pagando Por eso No sé Si son errores O simplemente Maldades Porque Obviamente Puede que estén Controlados Estén siendo Controlados Con seres Demoníacos O eso Es lo que yo Llamo Seres Inorgánicos True seekers True seekers Bueno True seekers Espero les haya gustado Que pasen un buen día Bendiciones a todos ustedes Continúen Continúen siendo Lo que son ustedes Y mejoren Si quieren tener Mejores deseos Quieren manifestar Mejor Quieren construir Un futuro Mejor Para ustedes Mismos La palabra Mágica Es Hasta aquí Termina Aquí se acabó La cosa A todo eso Que no funcione Contigo A todo eso Que te esté Haciendo daño A todo eso Que no va Contigo True seekers Déjame Mostrarles un poco Donde estoy ahorita True seekers True seekers Como les vengo diciendo No hay wifi Por estos lados Pero Hay mejor conexión Bueno Con mucho cariño True seekers Yo me despido Como les vengo diciendo Denle like Si Si Apoya la verdad La cual La verdad Los liberará Así de sencillo Bueno Bueno No hay Yeah Gracias por ver el video.